Deseo Hoy despiertas a un nuevo día Milagrosamente se te regala un día más Despierta tus ojos Despierta tus ojos para mirar el horizonte Para mirar la aurora El amanecer El sol Todo comienza A despertar junto contigo Comienza a despertar la vida Despierta tus labios para pronunciar el nombre de Dios El primer nombre de tu mañana Resérvalo para Él Lo primero que pronuncien tus labios Que sea el nombre de Jesús El nombre de tu Dios Y si Él es el primer nombre El nombre sobre todo nombre Todos los otros nombres De personas Cosas Acontecimientos Que pronuncies este día Se ordenarán Estarán ordenados Porque has pronunciado primero su nombre Despierta tú Tus labios Para pronunciar tantos nombres Que aparecerán en este día Despierta tu corazón Despierta en Él El deseo de Dios Con el Salmo 42 Con algunos versículos de este Salmo Comenzaremos esta mañana Despertándonos Y despertando en nosotros El deseo poderoso de Dios Comienza el Salmo 42 diciendo Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Como se necesita El aire El agua O el alimento Así quiere buscarte hoy Mi alma Señor No mereces ser buscado Solo como una idea interesante No mereces ser buscado Solo como algo Un añadido O una simple idea Tranquilizante En mi vida Dame deseos poderosos de ti Para buscarte Para buscarte Como se busca el aire Para respirar O como se busca el agua Para beber Cuando se está cediendo Dame Señor El comenzar este día Con este deseo poderoso De ti De tu presencia De tu paz De tu vida Dame Señor Este deseo poderoso Este deseo fuerte Como cuando no se puede respirar Y se necesita el aire Dame ese deseo tan fuerte De ti Como cuando se necesita El agua En medio de una tremenda sed Dame un deseo Tan poderoso de ti Como cuando se siente Hambre Después de estar sin comer Muchas horas O días Que mi deseo De ti hoy Sea poderoso Sea fuerte Sea constante Más que los otros deseos Mundanos Que los otros deseos De mi trabajo Que los otros deseos Cotidianos Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te desea Te busca Dame ese deseo poderoso De ti Jesús Cuando entraré A ver El rostro de Dios Nos dice Otro versículo Del salmo 42 Hoy Me encontraré Con muchas personas Que en todas Señor Pueda ver algo De tu rostro Cuando entraré A ver el rostro De Dios Se pregunta El salmista Abre mis ojos En este día Señor Cura mi ceguera Para que pueda Descubrir tu rostro En tantas personas En algunas Seguramente Veré tu rostro Desfigurado Como en la cruz Dame ojos Para descubrirte Aún En esa desfiguración En esos rostros Desfigurados Por el odio Por la rabia Por el estrés Por la maldad Por el egoísmo Por el narcisismo Que aún en medio De esa desfiguración Yo pueda ver Algo de tu rostro Dame esos ojos Para ver tu rostro Todo el día Me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Que pueda yo En este día Con mis deseos Con mis sentimientos Con mis acciones Con mis silencios Mostrarles que tú Estás en mí Que habitas en mí Que actúas Y te haces Y te haces presente A través de mí Porque soy tu discípulo Porque soy tu discípula Y porque yo te sigo En este día Muchas personas Y acontecimientos Me preguntarán ¿Dónde está tu Dios En esta situación? ¿Dónde está tu Dios En medio de esta circunstancia? Que pueda yo Señor Mostrar dónde estás Pero sobre todo Hacerle sentir Que tú siempre estás Que tú estás en la vida Que se abre paso En medio de la muerte Que tú estás en las manos De todos los que luchan Por el bien Y por mejorar las cosas Que tú estás siempre Siempre, siempre Con nosotros Hasta el fin del mundo Como nos lo prometiste ¿Por qué te acongojas Alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Sé que en el día de hoy Se puede turbar mi alma Se puede entristecer Se puede preocupar A concojar Como dice el versículo del Salmo Pero tú Señor Dame la luz Dame la fuerza Para esperar en ti Para esperar En tu intervención Alma mía Espera en Dios Espera en sus caminos Dame la fuerza Para esperar En la sabiduría De tu cruz Para esperar En tu lógica Que es más sabia Que la lógica humana Dame la paz De tu espíritu Para que hoy Señor Nada me turbe Y espera en ti Que actuarás Cuando quieras Y como quieras Entonces Yo podría alabarte Porque los que esperan En ti Señor Nunca Nunca son defraudados ¿Por qué te congojas Por qué te congojas Alma mía Por qué te me turbas Espera Espera en Dios Volverás a alegrarte con Él Volverás a alabarlo Cuando mi alma Se acongoja Te recuerdo Que en este día Que comienza Cuando mi alma Se acongoje O se preocupe O se estrese Yo te recuerdo Que mi mirada interior Se vaya a tus ojos Señor Recuerde tus manos Recuerde tus caminos Recuerde tu poder Recuerde tu presencia Cuando mi alma Se acongoje Y se turbe En este día Dame Señor Un recuerdo poderoso De tus promesas Un recuerdo poderoso De tus palabras Un recuerdo poderoso De tu paz De tu amor De tu vida eterna Un recuerdo poderoso De tus promesas De tu presencia Cuando mi alma Se acongoja Te recuerdo Cuando mi alma Se acongoje Te recordaré En este momento Si puedes Cierra tus ojos Hermano Hermana Que estás escuchando Esta oración Para que puedas Recibir la oración Que haré por ti En el nombre del Señor 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 Jesús Concédele a esta persona Que está escuchando Este audio Que te desee Más que a nada En este mundo En este mundo Y que este deseo De ti Sea tan poderoso Que traiga Y atraiga Y atraiga la paz El amor Y la abundancia Allí donde vaya Esta persona En este día No dejes que a lo largo De este día Ningún otro deseo Venga a perturbar A este corazón Ni a esta mente De este hermano Que todo se mueva Como entrefondo Mientras este hermano Y esta hermana Se mueven Solo por la fuerza Poderosa Del deseo De ti Que en este día Este hermano Esta hermana Que escucha Esta oración Ve al rostro De ti Señor Lo pueda ver Rompe su ceguera Y cuando le pregunten Dónde está Su Dios Ella pueda mostrarle Con su sonrisa Su silencio Su amor Que allí está Dios Que si se congoje Por algo en este día Esta persona Que está escuchando Este audio Venga un recuerdo Poderoso De tu presencia De tus promesas Señor Jesús Bendice al hermano Y a la hermana Que comienza hoy Este día Con el Salmo 42 Y graba Estos versículos Graba tu palabra A fuego en su corazón Para que comience este día Con este deseo Poderoso Este deseo De ti Porque te me Turbas Alma mía Espera en Dios Cuando mi alma Se congoja Te recordaré Como busca la sierva Corriente de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Toda te Gracias por ver el video